como llegamos de noche al encanto nos recibieron con esta cena que se ve riquísima al lado de esta fogata donde ya viene el chef a explicarnos cada uno de los platos tenemos una apoteca con un queso campesino y las canastillas son de topocho rellenas con un calentado de pisillo con topocho maduro en el centro hay una que tiene champiñón un picadillo de champiñón con pimentón ahumado y un crocante de queso parmesano y los ñoquis que ven a los lados están hechos de topocho maduro apanados con una harina de pan de arroz y los bañen un poquito de miel pues natural de acá adelante esta es nuestra habitación y pues tenemos una cama grande y una cama pequeña yo comparto puertas con Perosa y lo que vamos a hacer es echar pues un caricello a ver quién se queda con la cama grande entonces tenemos dos o tres monedas Perosa escogió pues escudo yo escogí número a Perosa le tocó la cama chiquita hay dos cosas que se llevan 10 puntos en el tema de las habitaciones una es que cuando uno llega y la cama está atendida le dejan esto le dejan una postal y un dulce y lo segundo es que le traen a uno una jarrita con agua por si le da suerte en la noche, chévere anoche llegamos un poco tarde al atos que vinimos al encanto de guanapablo y el encanto de guanapablo son tres atos nos quedamos en el último que se llama montana llegamos muy de noche pues no pudimos ver en cosas hoy mañana vamos a ver el amanecer sobre ésta sobre esta tapa sobre esta cañada que saca y una hermosura realmente ahorita lo que sigue es el recorrido recorrido por todo pues todo lo que vamos a ver en el atos listo chuliado era el amanecer ahora fuimos a montar el canoa hace muchos años que no patroneaba una canoa y se siente muy bien volver a hacerlo sentir y escuchar cómo se corta el agua con el canalete y al paso de la canoa eso es algo que definitivamente no tiene valor y es por eso que aquí me tienen en mitad de esta cañada recordando y siento feliz estamos montados en una curiara porque esto es un canalete esto es con lo que uno maneja y le da dirección a la curiara o a la canoa en madera que es este que está acá resulta que otra de las actividades que tiene el encanto de guanapablo es el tema de enseñarlo a uno navegar en curiara manejar curiara pues a mí no me hizo falta porque yo ya sabía sólo que tenía años que no montaba pero pues es bueno subirse y recordar ya fuí hice un recorrido por allá nos grabamos con el drone y aquí estamos pues explicándoles que esto es una hermosura vamos a ver a arrancar un poquito es que todo esto tiene su ciencia por ejemplo para uno abrir la canoa hacia allá le tocan hacia acá tirar desde lejos acá para lo mismo para abrirla hacia allí se toca tirar así pero para seguir para que siga recto se toca aquí pegadito a la canoa para devolverlo aquí más o menos para para abrirlo hacia este lado desde este mismo lado acá pegado y hacia allá para darle reversa así mire tan buen canodero me volví ya está en reverso manejo estamos a menos de 100 metros de la casa y aquí estábamos pues en la curiara pero miren esto nos bajamos de la canoa y no sé si lo alcancen a ver ahí hay un venadito donde están los chulos esta es la distancia a menos de tres metros es lo más cerca que se dejó llegar el venado y eso no es mancito se ha venado la sabana normal pues allá al fondo está la finca aquí está el venadito así de cerca y así de ese es el contacto que tiene uno acá con la naturaleza en el encanto de guanapalo realmente es un encanto aplica muy bien el nombre como nos quedamos en montana noche aquí este es el desayuno y llegó la hora del desayuno ya vamos a ver qué nos prepararon es lo que me parece a mí más impresionante el tema de cómo la preparación de los platos que son platos muy tradicionales por ejemplo su espatilla y los huevos todos se ven muy bonitos qué tal ustedes que ya probaron pero se que es el hablador los noto como incómodos no sé cansados estresados acá por el ruido sobre todo cada habitación tiene un nombre por ejemplo la nuestra llama lazos la de los lados se llama la del lado se llama herraduras ya cachos ya hierros y la decoración del baño va de acuerdo a ese nombre este es nuestro baño el baño de lazos muy muy rústico pero muy bonito entonces por ejemplo aquí está la decoración de los lazos precisamente aquí está la ducha encerrada en cemento muy bonita la baldosa esto es tubería en bronce y pues la luz la ducha es abierta uno se baña y puede ver todo lo que está acá este es el baño de herraduras entonces si ven que aquí la decoración ya cambia ya no son lazos como los de jazz y esto ya son herraduras muy bonitas miren acá está para colgar el jabón para colocar el jabón la toalla y estos esta es la habitación de los que me pegaron o sea cachos aquí está esto es lo de colgar las toallas aquí también está y esto es para el jabón soporte para el jabón entonces cada baño tiene pues la decoración del baño de acuerdo a su nombre y aquí se ve aquí esta es más bajita la pared entonces se ve pues más cosas aquí el ganado el palo de guayabas todo esto pues esta habitación ahorita no está en uso es la habitación hierros entonces aquí la decoración pues son los hierros de la finca este tengo entendido que es el hierro del ganado este es el hierro de los caballos aquí está lo mismo para el jabón el soporte para el jabón es un hierro así esta es la vista del hotel pues desde digamos está la como la sala y una zona de descanso y chichorritos mecedoras sofás allí está el de saber el comedor y ya al fondo están las habitaciones que les estaba mostrando cada habitación tiene tiene un balcón pues este espacio acá es el baño esta es otra habitación que es la de se me olvidó el nombre este de acá que es la de los cachos yo que por aquí está la perrosa solita ahí ya está llencito acostado y vinimos a conocer la cocina la cocina una cocina la cocina de montana toda la parte de la cocina y ellos que se acaban de disfrutar de un cafecito mientras tienen una conversión muy amigable con ese fondo que está allá que es la cañada no nos perdimos de parte del proceso pero lo que está haciendo aquí lo que está haciendo doña georgina cuéntenos dulce de pata las patas las pongo a hervir hasta que se ablanden blanditas luego la licor la cuelo la pongo a mermar con panela y ahí armo este dulce y acá cuál es el paso siguiente el siguiente paso es dejarlo que repose para estirarlo y armar las las melcochitas el vástago de plátano aquí está aquí está aquí está sin el dulce aquí está con el dulce lo de bajo quesarina el trigo para que no se pegue en el vástago eso eso háganle a ver háganle a ver echenle la cuya otra quesadilla doña el visto bueno al dulce doña georgina qué tal delicioso ustedes no van a probar pero no van a probar pero o sea háganle a ver qué tal estas fotos de acá son capturas hechas por cámaras trampa precisamente en el ato en montana esto es un cunaguaro oso palmero un puma puma con una cría el pequeñito un chiguire y un oso melero vamos de salida de montana porque vamos para otro de los de los tres datos y no se puede ir uno sin firmar la bitácora de visitantes aquí es muy bonita así se ve por fuera y por aquí está mi firma escribí algo que me gusta mucho siempre he creído que el llano es un anticipo del paraíso conocer el encanto de guanapá lo supuso lo confirmó mi idea como tenemos que cambiar de dato el día de hoy nos vamos a quedar en otro pero esto es parte del camino que anoche cuando lo pasamos pues no se veía nada ahora estamos en altamira que es el segundo ato del encanto de guanapá lo aquí no nos podemos quedar porque está full con un grupo de holandeses un grupo grande de holandeses que vino de visita pero vamos a parar a tomar limonada y voy a mostrarles a grosso modo como es para que ustedes lo conozcan antojan en sus hinchorros cierto y con esa brisa aquí cada habitación tienes el nombre de una ave de una ave entonces esta se llama guacamaya esta se llama tautaco la del fondo se llama turpial la que sigue se llama corocora y aquí está la nevera de los llaneros la tinaja dejamos altamira y nos vamos ya para matepalma que es el tercero de los atos y donde nos vamos a quedar esta noche y estamos de buenas porque los holandeses que se están quedando en altamira vinieron hasta acá a recoger un ganado de la sabana para cruzarlo por la cañada hasta el corral el muro no carga chichorros y tampoco duermen el vuelo porque la mano y la cola le dirben de colgadero el muro no carga chichorros y tampoco duermen el vuelo porque la mano y la cola le dirben de colgadero me alegraría mucho que se suscribieran al canal que le dieran me gusta que compartieran esto casanar es un anticipo del paraíso que podemos recorrer juntos